De hecho, cuando van los vecinos a socorrer a la exmujer, uno de los niños le dice a un vecino es que papá ha matado a mamá con una pistola. Esto me imagino que les queda de por vida a los niños. Sin duda. Sin embargo, llega un momento en el que el Código Penal y el ordenamiento jurídico tienen unos límites que no podemos sobrepasar. Muchas veces decimos que da igual morir de 10 puñaladas que de 1.000. Y aquí pasa un poco lo mismo. Es decir, no va a pasar más tiempo en prisión por muchos delitos que se le sumen. Ni por la tenencia, la alevosía es más que evidente, ni por los daños. O responsabilidades civiles, penales o de toda índole que le pueda haber creado a los niños. O por cualesquiera otro que hubiera llevado a cabo para cometer estos. Yo creo que ha llegado, digamos, al límite de lo que es un ordenamiento jurídico garantista. Y por lo tanto, creo que cuando pasen los 35 años, en principio, en función de los informes, porque esa es un poco la ventana que tiene el tema de la prisión permanente revisable, para no convertirse en cadena perpetua y por lo tanto no ir en contra de lo que está. Se le revisa la condena a los 35. Es cuando se revisa. Se revisará cuando diga la sentencia. La sentencia debe decir cuándo se debe revisar. O sea, la sentencia le condenan a prisión permanente revisable. Y en esa misma sentencia dicen, pero se revisa, dependiendo de quién sea el reo, puede ser a los 20 años que a los 30. Después de finalizar el juicio empieza lo que se llama la ejecutoria. La ejecutoria es que hay un juzgado que es el encargado de llevar a cabo la ejecución. Pero en estos casos suele ser la propia audiencia la que lleva a cabo la ejecución. Nunca antes de los 25. Nunca antes de los 25 años. Nunca antes de los 25. Pero puede ser a los 25. Si se dirán cambios legislativos o circunstancias excepcionalísimas, pero nunca antes de los 25. Los 25 de forma efectiva. Lo normal es que haya 25 años, son muchos años aunque no lo parezca, aunque todo sea muy grave. Lo normal es que haya una revisión a los 25, que si no han desaparecido todos los elementos y todas las circunstancias y todas las consecuencias, se prorroga hasta los 30. Y quizá entre 30 y 35, que es una especie de cadena perpetua en otros países, ya se produzcan unas medidas de atenuación compatibles con una libertad condicional. Todavía a día de hoy no sabemos, porque nadie ha llegado a... El primer condenado a presión permanente revisable creo que fue David Auvina, que mató con una radia a sus hijos. Pero esto fue... Ha habido varios en Galicia. Este ya es el cuarto, creo que más de la mitad de todos los casos de España. El de David Auvina, no recuerdo muy bien ahora el año, pero sería por 2016, 2017, una cosa así. Sí. Es decir, que te va a quedar unos cuantos años para saber qué va a ocurrir cuando se revise esa pena. También hay que tener en cuenta la edad. Es decir, no es fácil llegar vivo después de cumplir 35 años de forma efectiva. Si tienes 40, 45 años, te metes en 80, 90 años. Con una vida carcelaria y penitenciaria no es sencillo. Es decir, en términos prácticos hay otros países que hablan de una cadena perpetua, pero que luego en términos prácticos el cumplimiento efectivo luego son 20 años. Gracias.